San Vicente previene. Las buenas condiciones con que cuentan las instalaciones. Bueno, como todos sabemos, la Comuna de San Vicente hace algunos días atrás entró en cuarentena y para nosotros como gobierno el aislamiento es una de las medidas primarias para esta pandemia que nos afecta como país. Vinimos hoy día a revisar las instalaciones de esta residencia que cumple con todos los requisitos, muy cómodas para que la gente venga con total tranquilidad y pueda hacer su aislamiento como corresponde en su cuarentena con el COVID-19. Aquí estamos dando inicio a la actividad, prácticamente esta residencia, una más de las que se están habilitando en la región, cuya finalidad y objetivo es lograr que la gente que esté relacionada con el COVID pueda tener un aislamiento adecuado y poder controlar la transmisibilidad del virus. En este caso están con todas las comodidades del caso y van a pasar acá toda la cuarentena protegiendo a la población que podría estar en contacto con ellos en otras condiciones. Junto con la habilitación de esta residencia sanitaria en San Vicente, que viene a sumarse a las cinco residencias que hay para la región de Ojiín, esta residencia cuenta con 46 camas disponibles y viene a sumarse a las 250 camas que tenemos disponibles en toda la región de Ojiín. Las personas pueden acceder, bueno, primero a través de la red, a través de su CESFAM, del hospital y si no particularmente llamando al número 800-72666 o a través de un correo electrónico que es residencia.gillings.com A las residencias sanitarias pueden acceder todas las personas, ya sean casos positivos, contacto estrés o casos probables, que no cuenten con criterios de hospitalización y requieran o no tengan un lugar adecuado para hacer su cuarentena. Bueno, para nosotros es fundamental que se instale aquí en la comuna, tenemos muchos casos de gente que estaba contagiada o necesitaba esta residencia sanitaria que no quería trasladarse a otras comunas por la distancia. Por lo tanto, eso va a permitir que efectivamente mucha más gente esté aislada con las condiciones que ustedes ya vieron ya y va a permitir que efectivamente hagamos un aislamiento adecuado de las personas que están contagiadas. Así que nosotros contentos y agradecidos de la Seremia de Salud de haberse instalado aquí en la comuna y hemos ya coordinado toda la colaboración para la entrega de remedio, el apoyo de profesionales, ¿no es cierto?, y hay una coordinación ya estrecha entre el CEFAM y la encargada de la residencia sanitaria en San Vicente. San Vicente previene.